Hola, ¿qué tal amigos de Cine en Línea? Los saludos, amigo Elias Barrasco. ¿Qué creen? El día de hoy nos venimos a ver una película de esas que por alguna extraña razón no hacen funciones de prensa, pero bueno, ya descubrimos cuál era esa extraña razón y la verdad es que la película es horrible, es malísima, es aburridísima. Lo único que sí debo de agradecer y debo de aplaudir, es que es una película que dura hora 25 minutos, o sea, es una película bastante corta y el póster, el póster la verdad está bien padre, la maldición de la bruja, vean nada más, la verdad a mí me gustó mucho el póster, yo desde que la vi dije, oigan qué padre, qué padre es el póster, sí me gusta, sí me gusta, lo que no me gustó fue la película, la verdad que se los listó, es muy mala de prensa, la película en inglés se llama Slap Face, que bueno, mucha gente ya sabe que Slap Face es una bofetada o una cachetada como cantaría Pablito Ruiz en los ochentas, bueno, aquí nos platican la historia de que una familia en un pequeño poblado muere la mamá y obviamente queda el hermano mayor y el hermano menor, entonces ellos se entretienen jugando justamente Slap Face, donde bueno, la cachetada, la cachetada, el otro más fuerte mejor, entonces bueno, hay mucha normalidad en ellos, pero la verdad todo, todo está mal, sobre todo porque el más pequeño pues realmente sufre de bullying, sufre de acoso, aparte de las cachetadas que le da el hermano obviamente, sufre de mucho bullying y eso la verdad es muy, muy triste porque empieza, empieza pues a ver a, pues justamente a una bruja, empieza a ver y lo más interesante es es que no solamente la ve, la toca y bueno, hay un grado en que se vuelve hasta su mejor amiga, claro que sí, vamos a hacernos amigos de la bruja, pero ¿qué pasa? que obviamente es un pequeño que sufre bullying, pues la bruja vamos a decirlo que de alguna u otra manera lo defiende, entonces si tú le haces algo a este pequeño, la bruja inmediatamente va a darte tu cachetada, pero pues bueno, pues imagínense la cachetada que puede dar la bruja, que pues los termina matando, ¿no? Bueno, yo de una manera muy sucinta y alegre les platiqué un poco la trama, pero realmente la trama es lenta, aburridísima, sosa, sin gracia, no, 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 no saben en verdad la cochinada de película, yo estoy totalmente consciente de que en la actualidad no tenemos buen cine de terror, realmente nos gusta y siempre lo he hecho en mis videos, nos gusta venir a ver estas películas porque nos encanta que nos arranquen un susto, que nos hagan brincar de nuestros asientos, pero bueno, esta película no tiene absolutamente eso, no tiene ni siquiera un susto fácil, luego los sustos fáciles ayudan a que no te duermas y aquí con la película realmente es tan aburrida, realmente es tan lenta, es tan mala, que bueno, no te llega a despertar ni siquiera un sonido fuerte, un susto, nada, o sea, la película en verdad no tiene nada, lo que tiene, como ya lo comentamos aparte del postre, también tiene una buena intención, o sea, la verdad cuando termina la película te ponen unas frases acerca del bullying y todo el rollo, pero la verdad no no está bien explotada la película, no está bien dirigida, no está bien hecha, o sea, la verdad también, digo, hay que reconocer que es una película de bajo presupuesto, de bueno, de que bajo presupuesto, bajísimo presupuesto, al grado de que bueno, donde vamos a ver alguna muerte, algún golpe, algo por el estilo, pues cámara negros, no, incluso, digo, aquí como pueden ver, desenfoco un poquito, bueno, se ve mucho el reflejo del celular, pero bueno, aquí el postre tiene más luminosidad que toda la película, la película realmente es muy oscura, aunque sea de día, se nota una bruma, se nota una oscuridad, y cuando vemos este personaje, realmente vemos prácticamente la sombra, muy poco se le ve la cara, digo, aquí en el postre se le ve perfectamente bien la cara, pero híjole, en serio, qué mala la película, me dio gusto, estamos en una función de público normal, y la verdad me dio gusto que, pues que haya, que haya habido bastante gente, porque la verdad, si no era sala llena, hasta totalmente, claro, pero si había mucha o mucho público viendo esta película, la verdad, el cine de terror sigue gustando, sigue llamando la atención, nos sigue agradando, pero en verdad, señoras y señores del mundo entero, productores, directores, entreguenos buenas películas, no simplemente buenas intenciones, o sea, no, la gente paga por ver una película, y termina con esta decepción, porque la verdad, hay que ser honestos, es una película totalmente decepcionante, o sea, realmente, por algo, por algo, señoras y señores, no hubo premier, no hubo función de prensa, no hubo nada, pero bueno, también hay que ser muy honestos, la película es del 2021, también ya tenía, como que un rato medio enlatada, la pandemia me la enlató, pues me lo hubieran dejado así enlatada, la verdad, no hubiera pasado nada si no se estrenaba esta película, porque en verdad hay películas que no solamente son malas, son películas que son realmente olvidables, y esta es una película totalmente olvidable, pero bueno, coméntame si tú ya la viste, qué te pareció, te gustó, no te gustó, apoyas lo que comentan, aunque realmente la realización no es buena, pero bueno, coméntame, me gusta mucho leer todos sus comentarios, y como siempre he dicho, si te gustó el video, dale de directo arriba, si no te gustó, solo puedo recomendar a tu peor enemigo, recuerda que Cine en Línea está en todas las redes sociales, por favor, síguenos porque siempre tenemos sorpresas, regalos y promociones, y aquí en el canal de YouTube también, por favor, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros estrenos, yo soy Elios Barrascau, ella es La Bruja, y nos vemos en nuestro siguiente video, adiós. are you good, or evil?